Tingo, 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 Tango. Sí señor, sí señor. Tingo, 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 Tango. Perro, perro, perro. La circuncisión. Tingo, 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 Tango. Uy, una desafinada. Ya, ya se desafina y ya, eso no lo perdono y lo voy esquemando. Tingo, 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 Tango. No lo recibió, no lo recibió. Ey, ey, barro, ey barro. La etapa que más me ha gustado, las galas, las galas. O en las galas, porque de verdad que este año hemos visto mucho, mucho nivel, el escenario, el público, entonces nada, me lo he gustado mucho. Tingo, 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 Tango. Eso te da gusto, te da gusto. Mayores, sin dudar alguno. Mayores, mayores. Sin duda alguna mayores, la experiencia que traen, son artistas que ya pueden moldear uno para que salgan afuera a tener una gran carrera. Tingo, 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 Tango, Tango. ¿Qué pasa? ¿Vos para acá? Sí, sí. Ey, 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 ey. ¿Otra vez, otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Claro, claro. Bueno, hágale. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Sí, es la verdad. A veces como que entran todos sobraditos de que piensan que van a ganar. No se acuerdan que esto es una competencia, ¿sabes? Entonces eso es como que, papi, cálmese un poquito que aquí hay mucha gente. Tingo, 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 Tango. Mató mi corazón. ¿Qué daño me hace? Tingo, 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 Tango. ¡Tango! Lo recibiste. Lo mejor es estar en Piso 21 o estar en Piso 21. No entiendas, no. Lo más bacano es compartir con mis hermanos, salir por ahí al restaurante a comer, hacer música con ellos, es increíble. Parce, es una recocha, una recocha. Para el que no sabe qué es una recocha es como el molestar, la molestadera. ¿Sí me entiendes? Aquí, parce, somos hermanos, somos familia y eso es lo más bonito. Tingo, 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 Tango. No, con un afán de contarles una anécdota, con un afán. No, muchos, pues... Una es que nos tiraban, hay veces, brasieres en los conciertos, esos tenis. Uno es como que, con todo el respeto, cogiéndolos y hay unos que son de unas tallas muy grandes y uno se impresiona. La verdad, yo siempre lo paso a los Rhodes que están al lado, que los reciben todos y extrañamente eso se desaparece. Yo no sé qué hacen los muchachos con eso. Yo no sé qué hacen los muchachos con eso, pero los pasamos. Tingo, 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 Tango. Concierto que nunca olvidaré, el del Auditorio Nacional de México, porque fue nuestro primer auditorio y tuvimos invitados a la Caipiz, a Cristiano Dalla, a Mike Towers, a Micro TVH, fue sold out, estaban todas nuestras familias allá, o sea, fue algo muy mágico. Tingo, 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 Tango. Salsa, ¿por qué? En la salsa tiene muchas variantes, creo que la salsa es demasiado versátil, ha evolucionado mucho y hay mucho donde escoger. Y si me tocaría un artista, Willy Colón, Héctor Lavoe, algo por ahí. Hey, ¿cómo están todos? Por acá los saluda Dim. Por aquí Lord Duy. Por acá el profe. Por aquí Paulito. Nosotros somos Piso 21, sigan conectados aquí con el Factor X, súbete. Factor X, todo está en juego. Gran estreno, 29 de enero, sábados y domingos a las 8 de la noche.